Gente, vamos a continuación con la última hora de Leo Messi y veremos cómo Cristiano Ronaldo y su pareja han aportado al problema que hay con la Dana en España y veremos el mensaje, el serio aviso de Karim Benzema a Kylian Mbappé. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora, con los grandes cracks del fútbol mundial, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y es que hablamos de Leo Messi, uno de los grandes alivios para Scaloni, seleccionador argentino de cara a la próxima doble fecha de las eliminatorias es precisamente contar con la pulga al 100%. Luego de una temporada exigente en la Major League Soccer con el Inter de Miami, Messi está listo para vestir la albiceleste nuevamente y enfrentar a Paraguay y a Perú. En el último encuentro ante Bolivia, Messi brilló con un triplete y según los reportes, no ve la hora de reunirse con sus compañeros de la selección para seguir haciendo historia rumbo al próximo mundial de Estados Unidos en 2026. Pero antes de unirse a la selección, Messi tiene una última misión con el Inter de Miami de David Beckham. Este sábado el equipo se enfrentará al Atlanta United en un tercer partido decisivo para definir quién avanzará a los cuartos de final de los playoffs de la MLS. En la serie, ambos equipos están empatados con una victoria para cada uno y todo se definirá en Miami. Leo aún no ha anotado en esta serie y sabe que este podría ser el momento perfecto para liderar a su equipo hacia un posible primer título en la Major League Soccer. Los aficionados están ansiosos por ver a Messi en acción, primero en la Major League Soccer y luego en las eliminatorias, donde la selección argentina busca consolidarse como primer líder de la tabla. El cronograma de Messi no es nada sencillo. Luego de los playoffs de la MLS, tendrá apenas unos días para viajar y unirse a los entrenamientos con la selección argentina. La doble fecha de eliminatoria se presenta como un gran desafío, ya que enfrentarán a Paraguay y en Asunción, un rival que siempre ha sido difícil, especialmente en casa. Después será el turno de enfrentar a Perú en Buenos Aires, donde los argentinos buscarán aprovechar el apoyo de su público para cerrar el año de la mejor manera. Messi sabe que su liderazgo es crucial tanto en el Inter Miami como en la selección argentina y está listo para asumir esa responsabilidad. Todos los ojos estarán puestos en él y los aficionados esperan que pueda seguir siendo el factor decisivo y determinante que ha sido en tantos partidos a lo largo de su carrera deportiva. Por otro lado, hablemos ahora de la controversia que rodea a Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo tras las inundaciones en Valencia y Albacete. Muchas celebridades se han sumado para ayudar a las comunidades afectadas, pero Georgina ha sido objeto de críticas en redes sociales por supuestamente no hacerlo suficiente. Usuarios de Internet han señalado que la influencer no ha publicado suficiente sobre la tragedia y esto ha generado una ola de comentarios negativos hacia ella. Según el periodista Javier de Hoyos, la hermana de Georgina, Ivana Rodríguez, aclaró la situación diciendo que ambas están colaborando, pero Georgina ha estado enferma y no ha podido ser tan activa en las redes sociales como le gustaría. En concreto, Georgina y Cristiano han donado camiones de agua y comida a las zonas afectadas y tienen planeadas más acciones para ayudar a las familias que lo han perdido todo. Parece que la pareja está comprometida a ayudar y lo que comenzó como una polémica podría transformarse en un ejemplo de solidaridad si se manejan bien los próximos pasos. Además, Georgina no se quedó solo en las palabras. En las últimas horas ha publicado más actualizaciones sobre la ayuda que están brindando, incluyendo imágenes de camiones cargados con provisiones y mensajes de agradecimiento de las comunidades afectadas. Esto parece haber empezado a cambiar un poco la percepción pública ya que algunos seguidores han comenzado a dejar comentarios positivos reconociendo sus esfuerzos. Y de Cristiano y Georgina pasamos a Kylian Mbappé y la presión que enfrenta en el Real Madrid. El delantero francés llegó al equipo con mucha expectativa, pero últimamente ha estado en el centro de las críticas por su rendimiento. En los últimos cinco partidos, Kylian solo ha anotado un gol y muchos aficionados empiezan a mostrar su impaciencia. La presión de jugar en el Real Madrid es enorme y cuando los goles no llegan las críticas no se hacen esperar. Además, el hecho de haberse perdido el derbi contra el Atlético por una lesión tampoco ayudó y ahora el público merengue empieza a preguntarse si Mbappé podrá cumplir con las altísimas expectativas que se tienen de él. En medio de esta situación, Karim Benzema, excompañero y compatriota de Mbappé, le lanzó un consejo claro y directo. En una reciente entrevista, Benzema mencionó que la presión en el Real Madrid es algo con lo que todo jugador tiene que aprender a vivir. Lo dijo así, si no marcas en dos o tres partidos, las críticas empiezan incluso si has ganado el Balón de Oro. Así lo dijo Benzema. Le recordó a Mbappé que en el Real Madrid se espera que esté al máximo nivel cada vez que pisa al campo y que la única manera de ganarse a la afición es con resultados constantes. Aunque las palabras de Benzema no tienen mala intención, dejan en claro que Mbappé necesita responder a las expectativas rápidamente si quiere triunfar en el club blanco. Benzema también habló sobre sus propias experiencias en el Real Madrid y cómo tuvo que lidiar con la presión desde joven. Comparó su situación con la de Mbappé y aseguró que, aunque el camino no siempre es fácil, si Mbappé se compromete y aprende a convivir con la exigencia del club, tiene todo el talento necesario para convertirse en un ídolo en el Real Madrid. Por ahora la presión sigue aumentando, pero Mbappé tiene la oportunidad perfecta de revertir la situación y demostrar que está listo para llevar la camiseta del Real Madrid. El ambiente en el Real Madrid es uno de los más exigentes del mundo del fútbol y los aficionados tienen poca paciencia cuando se trata de resultados. Cada partido es una oportunidad para demostrar el nivel y Mbappé lo sabe. Sus últimas actuaciones han dejado algunas dudas, pero también ha mostrado destellos de su calidad que mantienen viva la esperanza de que pueda adaptarse plenamente al estilo del equipo. La temporada es larga y aún hay tiempo para que Mbappé revierta las críticas y demuestre que está a la altura del desafío. Mientras tanto, la advertencia de Benzema es un recordatorio de lo que significa vestir la camiseta blanca y la responsabilidad que ello conlleva. Además, el apoyo de sus compañeros será clave en esta etapa. Jugadores como Luka Modric ha salido públicamente a respaldar a Mbappé insistiendo en que se necesita tiempo para adaptarse completamente a un club tan grande como el Real Madrid. Modric mencionó que, aunque las expectativas son altísimas, la calidad de Mbappé es indudable y que los goles llegarán tarde o temprano. Kroos, por su parte, destacó la ética de trabajo del francés y su compromiso con el equipo. Con el apoyo de los veteranos y su propio deseo de mejorar, Mbappé tiene la oportunidad de convertir las críticas en motivación y demostrar por qué es considerado uno de los mejores jugadores del mundo. Nada más por el momento, déjanos tus comentarios justo debajo de este vídeo y nos vemos pronto. ¡Hasta la próxima!